Regresamos en un nuevo video, miren que rollo de leña se trajo este mono bello, no ayer anduve todo Por toda la hacienda me anduve y solo esas que hay es que hasta de allá Arranqué La hacienda La hacienda Trujillo Si conoce a Trujillo usted Mira pues, no conoce a don Trujillo Ay Dios, le falta entonces ¿Usted sí a Alejandra? ¿Y a Sevilla? No Vaya, ¿qué vamos a hacer? Ya empezaron a brincar porque sienten el calor ¿Quién dirige? ¿Quién dirige ahorita? Que van a hacer algún acto cívico o algo ¿Oye? ¿Quién dirige? Que van a hacer algún acto cívico Mira ahí está, a ver en qué le van a caber todos los animales Pero no hay otra cosa ¿Los saltamos al río entonces? Es que ahí los va a pasar para mientras, ¿no? Claro, ¿no? Voy a tapar con la bolsa Bueno, voy a tapar con la bolsa Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame ¿Y qué no ayudarle? Va pues, déjeme eso No, es que muerden que los agarre bien Ay, güey Espérate, güey Estoy grabando Se va, se va Se va y se va y se va Se nos chisputió, muchachos Ayúdales, eso Los hubieran despaseado de un solo Sin irnos uno por uno ¿No se puede? No lo voy a agarrar del otro ¿En aquella? Porque es lo que pregunté Si era hirviendo el agua o antes Como ahí los tenían Póngala en el suelo Usted ya va a desvaciarlos todos Y entonces sí va a valer Diez hectáreas Sí, porque para seguir Toda esta grande Desvaciar la olla, hombre Ajá, ahí te voy a desvaciarlos Y aquí ella tapando ¿Para qué no los hechos? ¡Vamos, Alejandra! ¿Unta? Las juntas Vaya, entonces Eso se llena con agua, ajo Cilantro Sal Tomate, cebolla Chile Vaya, y ahora Sigan viendo Sigan viendo Le ponemos el agua Mírenle Enjuáguenle, enjuáguenle Enjuáguenle Que primero le tiro basura, miren Ahí es el palo que tiro basura Ahí le voy a poner leña ahorita Bueno, vamos a colocarle leña, miren Porque Ahí este fuego está Ya había calentado la olla Como que fuera fuego Yo creo que esta sopa va a estar rápido De aquí a las 5 de la tarde Bueno, agradecemos de manera muy especial A nuestro querido presidente Nayib Bukele Porque nos mandó a lavar la olla ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Cómo te sentís? Yo quiero pedirte una disculpa, Alejandra Aquí públicamente Pero sin ponernos sentimentales, ma Disculpame por haberte traído a cocinar al río Échale, échale, campeón Ah, no, campeona Espera, espera, espera Me voy a acomodar Con el estilo que le ¿Qué sonó ahí? El chile vas a quebrar vos El bote chile, ¿no? Sí ¿Y qué? No importa Ay, yo no sé ¿Le pregunté? A mí sí No Porque es mi chile Con más razón Ya no le voy a dar después Y aquel mango lo van a tener que comer Solo con sal Gracias a Dios Mi mamá me está diciendo Así o más agua Así o más Claro Más Mazapán Pues puchica Qué fogarata tenemos hoy, muchachos Los que decían que no íbamos a tener fuego Hoy sí Hoy sí Mira, ¿y todo eso va a ser sopa? Supuestamente sí Supuestamente sí Bueno, por lo que se consuma Yo creo que a mí el problema de cocinar es Calcular las cantidades Porque según las cantidades Así es esa zona Sí Y también según la cantidad de agua Yo como mi abuela me enseñó a cocinar Que mejor que sobre y no que falte Pues así no logro calcular Entonces Siempre la mayoría de veces sobra Siempre Por eso Tengo esto que compartir el mismo plato No se vale ¿Por qué no me voy a llenar? ¿Por qué no? No me voy a llenar Muy poquito Pero es que con el agua Con la sopa uno no se llena Bien Cuando la llena de tortillas ¿Querés que te diga por qué no me gusta la sopa de cangrejo? ¿Por qué? Bueno, te voy a hacer claro La sopa de cangrejo no lleva mucha verdura Lo que lleva son vegetales No lleva verduras Vaya, por eso Lo que lleva son vegetales Entonces los vegetales se pierden en la sopa Solo queda la sopa O sea, el agua pues El agua con saborcito El agua con el juguito, el sabor Luego venís Y el cangrejo no tiene nada que comer Engañas vos Le decía a mi papá los cangrejos Y a los ponches Entonces los destrabas vos todo Y solo tenés que hacer un grande chongue Para lograrles chupar alguito Entonces por eso a mí no me gusta la sopa No, pero por eso se hacen en sopa Para que le comas algo Y lo llenas de tortillas Este cangrejo Está llorando la Alejandra Alejandra Alejandra, ¿qué te pasa? Mira, se hizo pipí en la piedra, mira A ver, yo no ando mojada Vaya bien, viste ¿Y los ajos, Alejandra? No sé ¿Traían, pues? Sí ¿Cuántos ajos? Dos ¿Dos ajos, Alejandra? ¿Partidos, machucados o enteros? Enteros ¿Y ahí va a llevar sal? ¿Sal va a llevar ahorita? ¿Sal y ajo no? Vamos a tirar de serio ¿Sal y ajo? Ajá ¿Por qué lo demás se deshace? Sí Miren qué fogata, mucha El señor del fuego hizo esto Y ahorita anda trayendo las tortillas ¿El cabrón se mueve? No lo sé Pregúntale a partir Yo no sé Nunca lo he visto Jamás Y ni creo mirarlo ¿Se mueve? ¿Se remolina? ¿Se me mueve? ¿Se me mueve? ¿Ella le la dejo a Alejandra? Aquí, ve Aquí está el encuadre Allá, en el cuadre Alejandra es nueva en YouTube, mucha Por eso me van a escuchar darle indicaciones No es que la regañe o algo Son indicaciones porque ella no sabe mucho de grabaciones Es su primera experiencia en los canales de YouTube O grabando El detalle es que siempre que la cámara esté rodando Todos los integrantes tienen que estar al frente Buscar estar enfrente Nunca atrás Este no es el canal de la ley del mundo Y lleva jabón también Sí Lleva jabón Ah, abajo Yo creí que es para la bala Pero con la mano, así ve Así ve Y queda nuevamente como nueva Pero hoy Vamos a andar entilando el carro Miren cuántas hormigas están saliendo de ahí Bueno, entonces así se comienza el proceso para una sopa de cangrejo en el río Miren Hecha por ¿Por quién? Por la teletubia, la salamandrita La chilindrina Y si salen malas cosas Yo no hice nada Ah, y si salen bien Ahí va, ahí va, ahí va Foto, 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 foto Uy, espere, espere Ya ves por qué te lo digo No, pero Así ve No, pero No, no, no Pues sí Ahí va, foto, foto, foto Ríjate Ríjate Así como la Alejandra Mira como Pélalo Ya estuvo, hombre Tío Ya te borro la sonrisa Ya le voy a hacer la cara Ah, no Creo que es la cara Vale, entonces el proceso es así Le hecha cebolla, chile dulce Ajo, sal Y ahí queda Ah, la tapadera Después se le zampa tomate O al mismo tiempo Cuando empiece a herver Los cangrejos Es herver o hervir O herver Como te salga mejor Pero la gente no me va a entender Sinceramente Sinceramente Pero así como lo estás haciendo Lleva hongo Lleva tierra Que ese es el sabor Que lo hubiera venido a destripar alrededor No, pero No, pero Te imaginas ahorita Te agarras una nalga Y después Volvés a destripar No, pero No, pero Buen madre Ay, ahora entiendo Por qué los hombres No pueden cocinar Por qué Porque muchas veces Están haciendo cualquier cosa Y de repente No, pero eso depende Depende de la ropa Que uno cargue Así no Aditando Pura Campanario De la parroquia Bueno, entonces Miren Dejamos aquí este video Ya se está preparando esto Para echar los cangrejos Después nos vamos Vemos Bye, bye Esos ánimos Me llegan Bye, muchachos Enseñenme la cara Quiero ver Fondo, fondo Foto, foto Foto, foto Tengo churro en la cara Churro en la cara Esperate vos Eh Pero Alejandra Quiero ver Está igual churro en la cara Estaba pensando en otra cosa Dios guardia ¿Cómo en qué? Bueno, nos vemos muchachos Muchos Muchos locuras Bye